Romina, buenos días, bienvenida, nada que decir. Marco Fleming te saluda del otro lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien, Romina. Mi primera pregunta es, ¿por qué votaron a favor de la moratoria, pero vos decís que esta moratoria no compensa el robo sistemático a los jubilados? Bueno, porque está claro que, por un lado, tenemos un sistema jubilatorio, de los jubilados actuales están en su enorme mayoría con jubilaciones por abajo de la línea de infigencia, y por otro lado, los adultos mayores que no se pueden jubilar en este momento son 2 millones, con lo cual la moratoria con pago de años, con compra de años, que se aprobó ayer, solamente abarca un universo de 800.000 personas, se dan afuera una cantidad importante, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros vemos es que los sucesivos gobiernos vienen saqueando las cajas jubilatorias, las cajas jubilatorias del ANSES y también las provinciales, y luego eso es una justificación para distintos tipos de modificaciones de los criterios de movilidad, de actualización y demás. Entonces, fue necesario votarla porque tiene que ver con poder avanzar con todas estas cientos de miles de personas que estaban afuera, pero está claro que la política de todos los gobiernos que han pasado del frente de todos y antes de Macri, recordemos que ambos gobiernos han hecho modificaciones al régimen de movilidad, todas nocivas para los jubilados, digamos, es la tendencia general de estos gobiernos a llevar las jubilaciones a un nivel de mero asistencialismo, no al salario diferido como fue concebida la jubilación, y por eso nosotros presentamos nuestro propio proyecto de derecho a la jubilación universal, de volver a empalmar la jubilación con el 82% del salario del activo, planteando que esto se pueda hacer sobre la base de un blanqueo de todos los trabajadores que hoy no están registrados, sobre la base de reponer los aportes patronales, y sobre la base de, también, un aumento necesario de los salarios generales que aumentarían la recaudación. Entiendo, tuviste un cruce muy fuerte con José Luis Espert, ¿no? Sí, es un cruce que viene, porque viene de atrás, porque acá hay un tema concreto, José Luis Espert, entre todas sus acciones completas y declaraciones completamente fascistas, amenazó de muerte a Eduardo Chiquito Beliboni, y esto nosotros no lo vamos a dejar pasar, porque ya hemos visto en este país que hay grupos que están dispuestos a llevar este tipo de amenazas a la acción, y esto forma parte de una campaña general de estigmatización a los desocupados, a las desocupadas, al movimiento piquetero que se enfrenta justamente a esta política brutal de ajuste que hoy lleva adelante la ministra Victoria Tolosa Paz, y entonces, frente a esas amenazas de muerte de Espert, hemos presentado la denuncia en la justicia, hemos presentado un proyecto de repudio en el Congreso Nacional, y por supuesto lo denuncié públicamente. Después Espert trata de victimizarse, pero está claro que la cuestión concreta acá es que Espert considera que a todos los pobres, a los desocupados, y a los que se organizan para protestar, hay que reprimirlos, cosa que por supuesto hay que poner bien de relieve, porque ya está claro en nuestro país que mientras se trata de estigmatizar a los que reclaman por los derechos más elementales, es un país donde toda la población, más tarde o más temprano, a excepción que sean los grandes capitalistas y banqueros, va a tener que salir a protestar o a reclamar por algo. Si no es por un corte de luz, es por un despido, si no es por un robo de depósitos bancarios, es por alguna otra cuestión, pero acá está claro que los afectados por el ajuste no entran en una vereda, así que no se pueden dejar pasar estas cosas, y bueno, nosotros vamos a seguir firmemente denunciando cuál es el verdadero objetivo de estos fachos libertarios. Romina, Carlos Martín te habla. ¿Qué tal, Carlos? Bien, mirá, si yo te diera la posibilidad de manejar el Ministerio de Acción Social, ¿cuáles serían las tres ideas, fuerzas que llevarías adelante desde un ministerio, con todo ese poder? Bueno, en primer lugar hay que hacer un relevamiento de toda la población desocupada que oficios tiene, ya la unidad piquetera ya entregó un listado de los oficios, pero eso hay que llevarlo a un nivel mayor, de la mano de generar un subsidio universal a los desocupados, justamente los problemas que se generan es que no hay un criterio como en muchos otros países, de que todo aquel que está desocupado, el Estado tiene como verificar que no tiene ingresos, cobre un subsidio universal que permita sobrevivir, así que esta sería la segunda idea, la tercera es que hay que desenvolver un plan muy fuerte de obras públicas que atienda combinado con otros ministerios, el tema de la dificultad de acceso a la vivienda, la necesidad de urbanización de los barrios, la construcción de hospitales y de escuelas, un plan de obras públicas a fondo que tenga como prioridad contratar a toda esa mano de obra desocupada que hoy tenemos en el país como resultado de las políticas de todos los últimos gobiernos, eso además sería una reactivación general de la economía que terminaría beneficiando a muchos otros sectores. ¿Y cuál sería, en este caso, de dónde sacaríamos los recursos? O sea, ¿qué partidas tocarías? ¿Cuál sería el traslado de una partida para hacer este plan? Bueno, en primer lugar, obviamente, sacaríamos la partida central de todo lo que hoy se va en el pago, una deuda usuraria y fraudulenta, tanto al fondo como a otros acreedores, porque entendemos que con la deuda hay que hacer una rápida investigación, separar qué es el fruto de todos estos mecanismos completamente fraudulentos, como fue la deuda con el fondo, como son los bonos a 100 años de los Caputo y compañía, como fueron distintas renegociaciones de aquello que es deuda, resultó haber comprado insumos, de haber comprado maquinaria, de haber tenido alguna transacción real, digamos, que por supuesto hay que pagar siempre que no sea un negociado. Entonces, creo que el primer flujo viene de allí, claramente, y bueno, luego habrá que complementar, si es necesario, con impuesto a las grandes rentas y fortunas, que creo que es el punto que debería complementar, pero creo que hoy Argentina genera enorme cantidad de recursos, los capitales se siguen fugando como si nada, la cantidad de recursos que van a los acreedores es enorme y creo que allí hay que poner el foco. ¿Qué va primero? ¿Las deudas fraudulentas o la necesidad de la mayoría de la población? Romina, vos sabés que recién en el inicio de la asamblea, Rodríguez Larreta, dijo que se siente muy satisfecho por las transformaciones de la Ciudad de Buenos Aires, ¿estás de acuerdo con eso? No, por supuesto que no. Mira, antes de ayer estuve en la presentación de los precandidatos del Partido Obrero en la Ciudad de Buenos Aires, junto a Valer Solano, a Vanina Bias y a Amanda Martín, bueno, todos los presentes en esa asamblea, trabajadores de la salud, vecinos de distintos barrios y villas de la ciudad, trabajadores docentes, todos denunciaron el cuadro de una ciudad que avanza cada vez más en marginar y poner bajo la alfombra a la población pobre, mientras benefician a la especulación inmobiliaria, el ataque en materia educativa es brutal, en el tema del vaciamiento de la salud pública también, recordemos que el año pasado hubo una gran huelga de residentes y concurrentes que justamente denunciaron la situación real de funcionamiento de la salud en la ciudad, así que realmente lo de Rodríguez Larreta, al igual que lo de Macri, pueden estar muy satisfechos de la especulación inmobiliaria, pero no pueden estar satisfechos de cómo vive la mayoría de la población de la ciudad. ¿Qué tal? Romina, te habla Valentín Cueto. Bueno, te pregunto volviendo al tema de la votación de ayer. Si bien ustedes acompañaron el proyecto, lo acompañaron con críticas, pero bueno, del otro lado, desde la parte de Cambiemos, uno de los economistas, digamos, más referentes de Juntos, Luciano Laspina decía que había tres desafíos para el sistema previsional, ¿no es cierto? Y hablaba de generar incentivos para que la gente trabaje más, más tiempo, y en blanco, decía eliminar las discontinuidades, es decir que alguien se pueda jubilar después de los 30 años o antes de los 30 años, y finalmente terminar con las jubilaciones de privilegios. ¿Qué le contestás a Laspina? Bueno, en primer lugar es que él coloca el problema en la población trabajadora, ¿no? Porque el hecho, yo no creo que nadie no quiera trabajar en blanco. ¿Quién tiene la responsabilidad? Todos los sectores patronales a los que se les permite justamente desenvolver la informalidad laboral, pero también los mecanismos de fraude laboral, porque acá recordemos que son los propios gobiernos, incluso en el Estado Nacional, en el Estado de la Ciudad, en los Estados Provinciales, lo que rige es el trabajo mediante fraude laboral, contratos a término para trabajos que son permanentes, el monotributo, bueno, podemos enumerar una larga lista, ¿no? Entonces, cuando el planteo de Juntos viene combinado con la reforma laboral, vos te das cuenta que no es para mejorar la calidad del empleo, es para empeorarla. Entonces, allí ya hay un problema, hay una contradicción grande, y tampoco Laspina está a favor del aumento general de los salarios, ni de la reposición de los aportes patronales, que ese es el otro punto, porque se coloca la responsabilidad del aporte para la jubilación en el trabajador. Acá hay que reponer los aportes patronales. En segundo lugar, sí coincido en que hay que revisar que el tema de la edad, no en relación a aumentarla, ni mucho menos, sino que acá tenemos muchísimos trabajadores en otras, en distintas áreas, que tienen sobradamente los 30 años de antigüedad de aportes, pero no llegan a la edad. Entonces, a todo ese sector también hay que permitirle, de alguna manera, que se pueda jubilar, porque el peligro que tenemos con la situación laboral en Argentina es que muchos de esos trabajadores llegan, por ejemplo, a los 50 o 55 años con los aportes sobradamente cumplidos, pero es muy probable que en los siguientes días que tienen que trabajar para llegar a la edad, en el caso de los varones, por ejemplo, tengan problemas laborales, o porque los despiden, o porque el rubro en el que están empieza a tener dificultades. Entonces, eso hace que su jubilación, finalmente, después de tener muchísimos años de aporte, caiga abruptamente. Es lo que les está pasando a los ex-YPFianos, a los que trabajaban en YPF cuando fue la privatización, que fueron despedidos, lo mismo en otras ex-empresas del Estado, que durante su vida laboral tuvieron muchísimos años de aporte muy altos, pero, claro, después hubo que seguir trabajando y muchos no consiguieron empleo, con lo cual hoy la mayoría tiene jubilaciones magrísimas de aquellos que se han podido jubilar. Nosotros hemos presentado proyectos de ley en este sentido. Entonces, hay que sacar la idea de que acá el incentivo es quedarse mucho más años o aportar en un sistema híbrido, el que quiere tener un poco más que pague un seguro de retiro. Acá el sistema jubilatorio solidario podría funcionar si se reconociera todo lo que se ha saqueado de las cajas, si se repusieran los aportes patronales y si se defendiera un trabajo integralmente en blanco. Claro, ahí te hago la salvedad igualmente de que la espina lo que dice es que el que se jubila antes recibe menos plata, ¿no es cierto? Es una jubilación menor que, bueno, eso me imagino que no estarás de acuerdo. Por supuesto que no, pero se entiende que acá hay que buscar un equilibrio para ambas puntas, ¿no? Perfecto. Y te hago una pregunta más, o en realidad es cederte el espacio. Ayer pedías por la absolución y libertad para César Aracaki y Daniel Ruiz. ¿Querés contarnos? Sí, por supuesto. Justamente ligado al tema de la reforma jubilatoria, en diciembre de 2017 hubo enormes movilizaciones, ferozmente reprimidas por el gobierno mancrista, y justamente de todas esas movilizaciones se han acusado a algunos compañeros de ser los responsables. César Aracaki y Daniel Ruiz están acusados y ya condenados por el delito de intimidación pública, como si ellos hubieran amenazado a los manifestantes en un juicio que, recordemos, hasta las querellas, se han retirado las querellas privadas de algunos supuestos damnificados de la movilización, se han retirado y sin embargo el Estado siguió este juicio de oficio tratando de, justamente, llegar a la idea de un castigo ejemplar contra aquel que se moviliza. En este sentido, es absurdo, les han dado penas de cumplimiento efectivo, o sea que, en caso de no revisar, se van a la cárcel, cuando los que tendrían que estar en la cárcel son los que le robaron a los jubilados. Por eso, el próximo 23 de marzo, fecha extraña, pero bueno, el día antes de un nuevo aniversario del golpe militar, la Cámara de Casación va a revisar este fallo, puede revocarlo, pero también puede ratificarlo o incluso empeorarlo, con lo cual hay un proceso de movilización, una gran campaña que estamos haciendo, el 17 va a haber una audiencia en el Congreso, el 23 nos vamos a movilizar masivamente, justamente reclamando la absolución y la libertad de César Aracaki y Daniel Ruiz, que, dicho sea de paso, son los únicos que han sido sancionados por las movilizaciones contra el macrismo. Romina, como para ir cerrando, que ya no tenemos tiempo, Javier Milei no estuvo a favor de la moratoria porque dice que ingresar más jubilados al sistema genera déficit fiscal. ¿Qué opinás de esto, para ir cerrando? Bueno, lo de Milei, por supuesto que no tiene sustento. Intenta parecer una estructura muy sólida desde el punto de vista económico, pero es muy endeble. ¿Por qué? Porque Milei cuando dice que hay que buscar el equilibrio entre los pasivos y los activos, se olvida que cuando el sistema jubilatorio fue creado, durante muchos años el sistema jubilatorio no pagó ninguna jubilación. Con lo cual, justamente esa acumulación originaria de capital del sistema jubilatorio es el que tendría que hoy garantizar el equilibrio del sistema. Si no lo garantiza es porque los sucesivos gobiernos, incluidos los que él apoya, especialmente los que él apoya, como el de Menem, se han robado la plata de los jubilados, que era el colchón justamente para que el sistema jubilatorio no tuviera ningún déficit. Entonces, no es real que la cuestión hay que mirarla en la fotografía del momento, sino que hay que mirarlo a lo largo de la historia de la creación del sistema jubilatorio y justamente el problema es a qué llamamos déficit. Si es que millones de adultos mayores puedan vivir dignamente, eso no es un déficit, eso es garantizar un derecho humano elemental. Romina, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.